Somos la banda de los niños perdidos Los que quedaron en el unido Somos la banda liderada por el capitán Los buenos son todos, se llama mi cantar Somos la banda de los niños perdidos Los de casero, los de los que sigo Vivimos a algunas de las cosas por demás Es la más abierta la de los caras más Vamos con nosotros, te dirijo, no te sé Un día en la bandera nos dejó caer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La bandera de esta vez Nos dejó el cielo Nos dejamos orando, pasamos mucho tiempo Solo sigue esperando No, no